Bro, ¿tú de chiquita no pensabas que si te comían las uñas te iba a crecer una mata de uñas en el estómago? ¿Cómo que una mata de uñas? ¿Qué es eso? No sé, era como una mata de santillas pero de uñas Bueno, primero nunca me comí las uñas Ok, yo sí llegué a hacerlo, no lo voy a mentir ¡Brudencitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes en este momento? Porque estén tan felices como yo Y brudencitos, como vieron en la miniatura o en el título Vamos a estar comiendo de un solo color por 24 horas Quiero que comenten aquí abajito cuál color elegirían para comer por 24 horas Si tuvieran que elegir uno solo Yo creo que me iría por el rojo tal vez Siento que hay muchas cosas rojas deliciosas, especialmente en el dulce Tal vez el azul, por los blueberries, que amo las moras azules, me encantan ¡Deliciosas! Este video no lo puedo hacer solo Pero antes de buscar a mi cómplice, a mi acompañante en este video Recuerden suscribirse y activar esa campanita para que se den a esta gran familia Y ahora sí, vamos a comenzar Leila, 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 Leila Estaba haciendo en este momento Estoy texteando Vamos a hacer un video, ven conmigo ¿Pero qué video? Pero ya va, Rael Un reto ¿Qué vamos a grabar? Un reto ¿Un reto de qué? Vamos a estar comiendo de un solo color por 24 horas ¿En serio? Para eso yo sí soy buena para comer A ver, a ver, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué color quieres hacer hoy? ¿Tú estás de negro? ¿Quieres hacer 24 horas comiendo negro? No, no quiero Mira a mi amiguita que tengo aquí presente Con la que vamos a elegir nuestros colores Porque va a ser totalmente ¡Ahora sí! ¿Quieres irte a lo extremo, extremo? Claro, claro Así que dale Agita eso ¿De una? De una 3, 2, 1 A ver, a ver Ay, por favor, que no sea verde Verde sí que no me gusta Verde, verde Vegetales ¡Azul! ¡Ey! Yo quería azul A ver Dale, dale duro A Leila le acaba de tocar el azul, vamos Un rojo Dije rojo o azul, rojo o azul, vamos Ok, ok Rojo, rojo, rojo Rojo, 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 rojo ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Rosado está cool, me gusta! Leila, ¿estás lista para el reto de hoy? Uy, sí, pero... ¿Rael? ¿Qué pasa? ¡Oh, te entiendo! Vamos por algo más cool Ahora sí, brodercitos Estamos listos para este reto Miren a Leila con su azulito Y yo con el rosadito ¡Vamos a darle! Brodercitos, acabamos de llegar a un lugar de pizza Donde puedes elegir todos los ingredientes Y vamos a ver Yo creo que yo me puedo resolver Leila no va a comer hoy Porque bueno, ¿qué le puedes poner a una pizza que sea azul? Ya van a ver, ya van a ver Yo tengo todo planeado Bro, me va a hacer gastar dinero En una pizza que no se puede comer Yo, yo tengo todo resuelto, bro No sé si podrías hacer que la pizza tenga La base de la masa abajo Abajo el queso y después la salsa arriba Para que se vea rosado Ya va, ya va Esto es trampa Esto es trampa Estoy haciendo que se vea rosado Entonces, no sé si podrías hacerlo Sé que no sería lo usual ¿Quieres que ponga queso y luego la salsa? Es para que tenga queso Porque si no voy a hacer la masa Y la salsa nada más Lo que puedes hacer sería Salsa rosada con cuadritos de mozzarella Para que se vea rosado Listo, perfecto Tú eres la que sabe Listo Ok Y tú no vas a comer nada No, no Yo tengo algo planeado Ok Una pizza normal con queso Eso es todo Eso no es azul Ya Leila está haciendo trampa Brodercitos ¿Cómo que trampa? Tranquilo ¿Por qué no confías en mí? ¿Cómo confiar en alguien que no? O sea, no puedo No puedo confiar en lo que estás haciendo Leila No confío nada en ti No hay problema Igualmente Gracias 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 No escuchaste ya Me están trolleando aquí Hasta en la pizzería No lo puedo creer Brodercitos Creo que después de todo Las pizzas fueron un toto Un éxito Ahora vamos a la siguiente ¿Qué te pasó en la boca, brother? ¿Qué cosa? Tienes la boca azul ¿Cómo así? Tienes los vientos azules Los regazones Saca la lengua Saca la lengua Qué buena idea poner el colorante a la pizza, Leila Brodercitos Y ahora acabamos de llegar a un lugar Donde compraremos los helados más deliciosos de la vida Porque es un lugar que está todo de rosado Como yo, brodercitos O sea, miren este lugar Qué bonito es No es justo porque nos vamos a un lugar azul ¿Tú conoces algún lugar azul que vende helados? No Bueno, vamos a entrar Dale, vamos Bueno, hoy estoy cambiando solo azul, ¿verdad? Y es solo rosado Estamos grabando Estamos grabando un video de YouTube ¿De qué es este azul de allá? Es algodón de azúcar ¿Cómo que tienes miedo? ¿Te tocó algo brutal? No, me tocó Super ¿No tienes otra cosa azul que no sea tan delicioso como esta? No, no, aquí es delicioso Ah, ok Ok ¿Qué es lo que combina con tu abrigo? Vamos a ver, vamos a ver las opciones Me gusta mezclar con chocolate ¿Qué es lo de chocolate? Yo creo que va a elegir el otro Es más azul Sí, es más bonito Está más bonito Y aparte eso creo que le va a gustar más Porque a mí me tocó el rosado, brother ¿Son los únicos rosados que tiene? Frambuesa y fresa, brother Qué mala suerte Leila quiere pedir este conito, miren Este bonito No, ese no, el grandote El grandote pues, el grandote ¿El sabor de azul? El azul, sí ¿El de fresa? ¿El de fresa? Sí, el de fresa está bien Y a ver, ¿qué hay de chispitas? No hay nada de azul, brother Le devuelvo aquí en el azul Ok, te voy a pedir algo extraño ¿Puedes poner los M&M solo? Sí, no, las voy a poner a que te dividan todos los M&M Pídelo con todo y tú se los quitas si quieres La única manera ¿Qué te pasa? ¿Y cómo funcionan estas cosas? No entiendo En cualquier lugar te dicen que no No puedo creer que esto esté pasando de verdad Bueno, brothercitos, estamos listos Salud Ella tiene su helado de, ¿qué era el tuyo? El mío es de corn and candy ¿Y algo de azúcar? De algo de azúcar, sí Dame un poquito para probarlo No, tú tienes el tuyo gustado Bro, pero es que la fresa, el helado de fresa nunca me ha gustado, brother Claro, a ti te tengo algo de azúcar, claro, obviamente que lo vas a disfrutar Bueno, brothercitos, vamos a darle la primera prueba del helado de fresa Yo creo que ya he comido este Igual así hago, la verdad es que eso está muy estéril Ponlo así juntos Sí, está súper bonito, ¿sabes? Brodercitos, vinimos para una gasolinera a comprar cositas No sé por qué tienes hambre, Leila Leila siempre tiene hambre A ver, ¿qué vamos a comer? Puedes pedir todo lo que tú quieras azul Ok, ya va, pero Yo tengo que buscar rosado ¿Pero tiene que ser adentro azul o puede ser paquete? Yo creo que lo que te diría que comer es azul No voy a encontrar nada Yo creo que es lo más obvio No, a ver Uy, lo tengo Gomita Gomita Gomita, sí, las gomitas tienen rosaditos Mira, tienen rosados ahí Y son gomitas ácidas Brother, yo amo las gomitas ácidas Son deliciosas Ah, mira, yo puedo comer ¿Qué puedes comer? Nada, porque no hay nada Ah, ya va Ya sé que puede haber azul Pero tengo que encontrarlo Ajá, ¿cómo qué? Chitos azules Chitos azules No me acuerdo Leila, ¿sabes qué puedes pedir? ¿Qué? Un Frosty ¡Ay, un Frosty, sí! Tengo una idea ¿Qué? Deja los doritos Deja los doritos Son rojos No, no sabes lo que voy a hacer Vas a mojar los doritos del Frosty Lo sé Leila está haciendo todos los cambios del mundo En que el teite Brother ¡Uy! Ya va, ya va Yo quiero algo de tomar ¡Y mi Dios! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! Nos vemos en el carro Brothercitos Para comer esta delicia ¡Sí! Brothercitos Y ahora sí llegó el tiempo De probar Nuestras bebidas ¡Sí! ¡Oh! Eso está buenísimo ¡Mmm! Eso está muy, muy rico Y ahora vamos a las gomitas No lo a mentir Ya me había comido uno Vamos a probar esto ¿Qué? No puede comer sin la bebida Exacto ¿Comer sin la bebida? Sí, eso tiene sentido Porque es un guacamole Con doritos Y con un slushie Un guacalochi Si funciona Vamos a hacer una marca de eso ¿Qué tal está? Se te congeló el cerebro Tan rápido ¿Qué te pasa? Se te congelaron los dientes Mordí el hielo Comenten allá abajo Si son team gomitas O team papitas Bro Dame 10 azules Sí, toma Ay, gracias ¡Ay! ¡Ey! Muy lenta, güey Muy lenta ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué? Mi cosunta ¿Por qué pusiste bucaro de cerdito? Mira, Leila ¡Ay, ya! Yo tengo una idea No, yo tengo una idea ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ok Di tu idea En 3, 2, 1 Y yo digo la mía también 3, 2, 1 ¡Competen allá de slushie! ¡Exacto! Pero es que No me dejan ni hablar De verdad Vamos a competir A ver quién toma más tiempo slushie Quiero que lo hagamos así Mientras más tiempo tengas Serás el ganador Porque recuerden que esto es una bebida helada Que nos va a congelar el cerebro Si puedes soportar la congelación cerebral Por eso El perdedor va a tener una penitencia Ok El perdedor le tiene que limpiar el cuarto al otro ¿Cómo? ¿Sí? Bueno Si tú quieres limpiar mi cuarto Oh no No, yo no pienso perder Bueno Ok, 3, 2, 1 No pares, no más Mi cerebro No puedo ¿Qué digo? ¡Paro! ¡Paro haces! Dijiste no puedo ¡Paro haces! No, tú paraste No, tú paraste primero Ok Me tienes que recoger el cuarto ¿Cómo que recoger el cuarto? Claro que no ¿Cómo que no? Nunca lo prometimos No, no Lo dijimos La evidencia está en cámara El perdedor le tiene que limpiar el cuarto al otro Pero no cerramos el trato Rael No cerramos el trato por la garrita Ni nada por el estilo ¡Rael, Rael! ¡Rael! 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 Leila y yo no nos sentimos muy bien Así que decidimos que la cena tiene que ser un poco healthy ¿Y qué mejor? ¿Qué más healthy? Que es un smoothie, un batido de frutas, bro Leila, vas a tener... Hoy voy a vomitar No, no vomites aquí, por favor Vamos a tener un minuto cada uno para agarrar todo lo que necesitemos Para hacer un batido que sea de nuestro color O sea, yo tengo que hacer un rosado y todo azul Ok, pero ya va Pregunta Los ingredientes pueden no ser del color, pero el resultado que nos vamos a tomar, sí Sí, o sea, da igual Conta que el batido sea del color que necesitamos Ese es nuestro fin Porque es lo que nos vamos a comer No te vas a comer los ingredientes, bro Me gusta Va Comenzamos en 3 2 1 Tienes un minuto Un minuto, come eso 1 Pausa, pausa No entró en el carrito Leila, ahora que ves todo lo que compraste, estás satisfecha con lo que agarraste No, para nada Primero, no me gusta el ajocata Segundo, ajo Bueno, ya veremos si le da un sabor delicioso Es mi torre 3, 2, 1 Empezando No puede ser, termine con tiempo de sobra 2 segundos A ver, vamos a ver que agarraste Creo que tú tienes más suerte que yo No es suerte, es agilidad Es ser un crack Nos vemos en la casa cuando hagamos estos batidos Brudercitos, estamos en casa y vamos a hacer el mica Es frutti y rosado Tengo hielito de aquí Vamos con la frutilla La frambuesa, sinceramente, no me acuerdo haber probado la frambuesa alguna vez O tal vez sí Yo amo las fresas A mí no ¿Otra fresita? Tú no te puedes comer eso, deja la fresa Ok, vamos, corta la sandía A mí me encanta la sandía Aléjate, Leila, esto puede ser peligroso Tengo que confesar algo No me gustan mucho la patilla o la sandía o el melón Esto también lo vi en TikTok en tu profesor personal Que picaban la sandía y se la comían así Bro, tú de chiquita no pensabas que si te comían las uñas Te iba a crecer una mata de uñas en el estómago ¿Cómo es que una mata de uñas? ¿Qué es eso? No sé, era como una mata de sandías pero de uñas Bueno, primero nunca me comí las uñas Ok, yo sí llegué a hacerlo, no lo voy a mentir No mames, qué asco Hay personas que... Pero ya va, ya va, ya ¿Te las tragabas? Cuando comes tragas, ¿no? No, ya no puedo ¿Tú te las tragabas? ¿Tú te las tragabas? ¿Tú te las tragabas? Lo vas escupiendo por la vida, qué falta de respeto Prefiero escupir la uña que tragármela Están un momento, smoothie, por favor Mi clase de haters ¡Mito no! Vamos, vamos, chao, chao Pero, ¿qué te pasa? Esto es lo que te lleva a improvisar tanto en la vida, Leila, divina Ok, ok Un poquito con ajo Ya vas a ver, esto no va a ser tan asqueroso como parezca Cuidado, porque el ajo le hace daño a las brujas, ¿viste? Yo creo que te sientas muy bien después de esto Ok, ni siquiera a las brujas Lo peor es que es a los vampiros A las brujas también Creo, claro Es que no eres un vampiro, ser vampiro sería cool Tiktok no te enseño esto, ven acá ¿Qué haces? Adiós ajo Ventele uno solo y ya, ya está Toma ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hay todo? Uno, no, dos, toma No, que ya va Y no agarraste el hielo Ya, ya le voy a poner el hielo El hielo va de último El hielo va de último ¿Qué te falta? Oh, los blueberries Ya Una cosa de la vez Ok, rompemos esto o lo ponemos adentro Oh, blueberries Ahora On the go Fancy, baby Estoy con un adulto No hagan esto en tu ¿Qué haces? Lo peor es que no le echas en ninguno al botecito Entraron cuatro Wow ¿Y tiraste cuántos? No tiré ninguna Ayuda ya Y ahora agarramos una cucharilla No me gusta el aguacate Pero he visto bastante tiktok aguacate No lo voy a mentir Y vuela Eso Soy cocinera profesional, Dios Sí No, yo quiero eso Esa parte es la más divertida Exactamente Ay, ¿cómo va a quedar eso, Leila? Yo no entiendo cómo tú te vas a tomar eso Te lo tienes que tomar todo Pero, pero, ¿qué clase de desastre? Me estoy arrepentiendo de muchas cosas en mi vida Yo creo que tampoco está para tanto O sea Ponle ajo a tu Leila, ni siquiera quedó azul Qué clase de horrible, brother No lo puedo creer Pero puede quedar azul Solo que la banana se está oxidando Ay, no Debe oler riquísimo Pero, ¿qué? Quiero ver a Leila tomarse Yo también Porque tú te debes de cagarar cosas tan buenas Se llama inteligencia nivel 4.000 Por favor, miren esta cara Por lo menos se le es azul, Leila es azul Alégrate Estás feliz, ¿verdad? Eso Brothercitos, aquí tengo mi bebida rosadita Ay, no, 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 no es esto No voy a oler tú No sé Vamos a ver quién se lo puede tomar todo primero Ok 3, 2, 1 3, 2, 1 Ey, 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 ey ¿Qué estoy...? No, 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 no ¿Qué es eso? Ay, tómate 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 Completo Tómate Completo, bro Tómate eso Que te queda No está respirando Tienes que respirar Esto está riquísimo Se ve la patilla con limón Está buenísimo Ay, gallina Ey, yo no soy gallina Yo no soy gallina Pocó, pocó, pocó Pocó, pocó, pocó No, no, no Pocó No probaste nada No probaste nada No, eso es horrible Bueno, brothercitos Como Leila Ni siquiera tomó nada No, probé un poquito Es horrible Pero yo tomé más que tú Así que soy el ganador de este reto Te doblo campeón Toma tu corona Eso es lo que quieres Porque yo no me voy a tomar eso A ver, aló, policía Brothercitos Eso ha sido todo por el día de hoy Si quieren que hagamos este mismo reto Con otros colores Quiero 50.000 me gustas Eso es un reto para ustedes, brothercitos Si quieren ver este tipo de videos De verdad que lo pasamos un poco mal El dolor de barriga que tengo No es ni medio normal Recuerden suscribirse Y activar esa campanita Para que se suene a esta gran familia Y nos vemos la próxima vez Con otro video Explosivo